¿Por qué dice esta noticia? Que Vox se abre a apoyar gobiernos del PP desde fuera, en algunas regiones, si hay respeto a sus votantes. Bueno, aquí tenemos al presidente de Vox en Guipúzcoa. ¿Cómo van esas negociaciones? Al final parece que se están plegando un poco a lo que quería el PP, que les apoyen desde fuera y que no entren en los gobiernos. Porque Santiago Abascal lo que hablaba es en un principio que tenía que haber un gran pacto nacional para que se alcanzara un acuerdo en el mayor sitio posible. Lo primero que tengo que decir es que no estoy en el secreto del sumario, no estoy en esas conversaciones, pero sí doy mi opinión. Yo no creo que para nada en absoluto Vox haya accedido a las pretensiones de Núñez Feijó, precisamente al contrario. Precisamente Vox lo que recalca, lo que insiste, lo que insistimos, lo que vamos a hacer, lo que estamos haciendo, lo que siempre hemos hecho, es decir, es una continuidad de coherencia, podrá gustar o no, pero sí es la coherencia nuestra, es que nosotros lo que queremos es un cambio de las políticas. No es un cambio de que una persona deje el gobierno para entrar otra persona con otro nombre que va a seguir haciendo exactamente las mismas políticas que hizo la izquierda. ¿Qué es lo que pasó con Rajoy? Es exactamente lo que pasó con Rajoy. No, no, nosotros lo que queremos es, y ese respeto al votante es que es el respeto al proyecto, es decir, evidentemente no estamos en mayoría, no podremos aplicar absolutamente todo como querríamos, pero evidentemente si no vamos a cambiar o si el Partido Popular no está dispuesto a cambiar las políticas de la ley CSI, la ley de ideología de género, de memoria histórica, en fin, todo este manoseo de las instituciones en el que el Partido Popular también ha colaborado en varias ocasiones, últimamente también en los nombramientos de los miembros del Consejo Superior de Justicia. Vamos, tiene que haber una independencia absoluta de los tres poderes. Si el Partido Popular no quiere cambiar eso, pues evidentemente no va a contar con el apoyo de Vox, pero no va a contar con el apoyo de Vox porque Vox está para un proyecto de integridad, de unidad nacional, de regeneración y de dignidad del hombre. Lo que no podemos es aceptar que no haya separación de poderes y que haya aquí una dictadura propia de una república bananera. Pues vamos.